No, yo no decido, los dos, y bueno, empecemos por uno, empecemos por un poquito A ver si ponemos de moda esto de enamorarse un poquito, ¿no? Vale a la redundancia No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, en el mundo en Buenos Aires Ciebro los ojos sin pensarte, se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Ya sabes, hay que abandonarme otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, aunque digan que yo estoy nada, de ti estoy enamorado No lo ves, tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que yo estoy nada, de ti estoy enamorado No lo ves, ay no me ves, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa Aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos Qué fácil es decir lo que no sabe, si del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera, y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juez Un poquito tuyo, un poquito tuyo, no le des más vueltas a la vida No nos queda otra salida y no lo ves Ay no me ves, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa Ay no me ves, ay no me ves, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa Quiero ser el héroe de tu cuento favorito, aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara, hace que yo sea el hombre más rico Que no tenga ropito, dame en media por seguir tus pasos, cargarte la maleta mi mayor orgullo Yo corro, cante y bailo, soy actor y monto el globo, yo soy la madre todo por hacer Pongo tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juez Pongo tuyo, un poquito tuyo, y aunque digan que yo estoy rayado, de ti estoy enamorado Y no lo ves, ay no me ves, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa Ay no me ves, ay no me ves, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa Muchas gracias mi querida gente de Cosquín Acá presentamos a toda la banda, así que fuerte el aplauso para todos los músicos que me acompañan Para todo el equipo técnico, los ingenieros, luces, todos Como color, todos lo tenemos que hacer un poquito rápido, un fuerte aplauso Para toda esta banda que me acompaña Ay, 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 ay Y si, y le tiramos al otro, no Y si Y si